Por otro lado, le informo que a fin de disminuir y o evitar los posibles riesgos a la salud de la población usuaria de medicamentos, vacunas o dispositivos médicos, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, impulsa la creación de las unidades Farnaco Vigilancia de Hospitales y Clínicas Públicas y Privadas, teniendo ocho nuevas en este año. La Farnaco Vigilancia en la Ciencia, que se encarga de recopilar, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos que incluyen a las vacunas, plantas medicinales, medicina tradicional y medicina complementaria, con el objetivo de identificar la información nueva o nuevas creaciones adversas de medicamentos. En el 2022 se registraron en el Estado 1.276 notificaciones de reacciones adversas a medicamentos como la opioides, seguido de anestésicos y, tercer lugar, los antibióticos. Este año, personal especializado de la COEPRIS ha logrado la instalación de ocho unidades de fármaco vigilancia.